oh my god estoy bajo el agua que onda chicos chicos como estan bienvenidos a un nuevo video y como pueden ver tengo pantalla verde y para la unica razon que la instalé ahora para hacer esa estupida intro asi que espero que haya valido la pena no hoy como pueden ver el titulo de este video vamos a reaccionar a un video que ustedes me han mandado un millon veinticuatro mil trescientas veces ustedes saben que yo soy un fanatico de Alan Becker este animador que se dedica a hacer un monton de animaciones un animador que se dedica a hacer animaciones soy un maldito genio si has estado en este canal por un monton de tiempo probablemente ya conoces este video o este video o este otro video o este otro video pero si no Alan Becker es un animador bastante talentoso al cual yo he seguido por mucho tiempo y me gusta compartir los videos con ustedes asi que por favor vea su canal ahora ya si no estas suscrito suscríbete y ve sus videos porque estan muuua hace bastante tiempo empezo una serie llamada ABM que seria algo asi como animador versus minecraft y es una serie que tiene varios episodios vamos a ver hoy el episodio numero 11 si me voy a saltar del 1 al 10 porque soy impaciente este capitulo se llama skyblock asi que vamos a verlo a ver que tal bueno como es una serie me imagino que nos estamos perdiendo la trama pero pero da igual no de hecho dime en los comentarios si quieres que yo juegue un episodio de skyblock ehh de minecraft obviamente ehh de minecraft obviamente me concentro mas en eso okey eso es lo unico que yo se de skyblock que empiezas en una isla y tienes que sobrevivir con el poco material que tienes si quieres que yo pruebe intentar sobrevivir en skyblock dale un me gusta a este video y dejame un comentario diciendo Germán juega skyblock y dame tips de como jugarlo perdon ehh pero como es skyblock osea empiezas con materiales empiezas con absolutamente nada osea se que tienes que construir con lo que tienes pero si tienes tierra nada mas y un arbol osea que mas puedes hacer me encanta que tiene lentes de sol pero no tiene ojos me encanta ver a este tipo trabajar es inspirador porque esta animacion debe tomar no se cuanto tiempo en terminarse meses yo creo okey ese es un sistema eso deberia hacerlo yo en minecraft no sabia que se podia hacer okey yo llevo años jugando minecraft y aun soy el peor jugador de minecraft del mundo osea cuando hice el pastel yo estaba como que oh yo no sabia como hacer pasteles ahhh ahhh extraña a sus amigos ahhh extraña a sus amigos me encanta como un palito puede demostrar emoción me encanta como ahhh pochito ahhh pochito ahhh ahhh ahhhh ahhh quBuena honda compartio la comida que buen compañero uuuuuh uieuh Ah, el corona. Ese sonido de ese gas siempre me ha dado como escalofríos, con un bebé siniestro no me agrada, no es lo mío. ¿Continuará? Ah, verdad, o sea, verdad, este es el episodio 11, o sea, tenemos que ver el 12 ahora. Ah, ahí está el 12. Pero antes de seguir con el siguiente episodio te quiero comentar algo que me parece bastante interesante y quiero compartirlo contigo y creo que me ayudes con esta encrucijada. ¿Sabías tú que del 100% de las personas que están viendo este canal, o sea, personas que entran al canal, ven mis videos, los disfrutan, etcétera, etcétera? Solamente el 49.9% está suscrito al canal, o sea, hay un 50.1% que ve los videos, los disfruta y no se suscribe. Eso, señoras y señores, es un pecado. Así que si tú eres una de esas personas que ve el canal, lo disfruta, te llena de alegría, felicidad y amor y cosas así. Y no estás suscrito, por favor, suscríbete ahora ya. Y hagamos que esta cifra de suscritos llegue del 49.9, al menos un 55%. Mientras, mientras te suscribes, yo aquí espero bajo el agua. Vamos a ver si en un par de semanas más, 60% de las personas van a estar suscritas, a ver si funcionó. Pero bueno, vamos por el siguiente episodio, a ver qué tal. Vale, ahí se fueron del portal, o sea, toda la historia está conectada. Si ustedes quieren ver el episodio 1 y quieren ver la serie completa, les voy a dejar el link en la descripción, junto con el link del creador de esta serie, obviamente. Ah, ahí está buscando a sus amigos. Y el colega le responde. El conejo tiene una casa. Es un conejo con una mansión. Cada vez que escuchas el sonido de Minecraft, me da hambre. ¿Es normal eso? Probablemente no. ¿Lo va a... ¿Lo va a traer el sonido? ¿Cuál está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué clase de conejo? Ah, es este. ¿Qué? ¿Qué? Ok. ¿Qué? 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 ¡Aaah! Este no es un conejo normal, ¿eh? Ok Ok Este es un conejo psicópata Ok, cuando un conejo tiene una mansión No es un conejo normal ¿Qué está pasando? No Esto es... Esto no es Minecraft Es muy bueno, es muy bueno, no sé cómo lo hace Lo que es la cara ¡Maldición! ¡ calidad, granjas! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! O sea, ¿el conejo se sacrificó? Ay, 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 ay No, 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 ok Ok Este episodio va muy raro, ¿no? Oh wow, ok Oh Como siempre, un genio Alan Becker Su canal te lo voy a dejar en la descripción Ve a suscribirte para él ahora ya Nada que decir, un genio nuevamente, él no decepciona Con su calidad de animación Y sobre todo con Minecraft, siempre es muy interesante Pero bueno, si quieres ver otro video, te voy a dejar un video para acá Hazle click ahora ya y yo me despido bajo el agua Yo no estoy en la galaxia, oh my god Que lo caso todo lo que acaba de pasar Pero bueno, siguiente video acá, hazle click ahora ya Y suscríbete que subo videos todos los días Ayer fallé, perdón, estoy ahí subiendo videos todos los días Pero ayer fallé, pero en general voy mejorando Un aplauso para mí, por favor, por ser responsable Así nada, en el siguiente video te quiero mucho, cuídate Bye bye